Ahora con Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Guillermo, siempre un gusto poder platicar contigo y independientemente de decirte buenas noches, déjame preguntarte, 86 días ya de violencia imparable, ¿qué significado tiene la presencia de Omar García Harfuch allá en Sinaloa? Mira, básicamente el mensaje es político para con destinatarios, tanto aquí en México, para decir estamos preocupados y nos estamos haciendo cargo de la situación en Sinaloa. Eso es un mensaje para los sinaloenses porque se sienten abandonados, pese a que en los últimos meses ha habido más presencia militar, pues estamos viendo que aquello ha sido ineficaz para detener la ola de violencia. Y por otro lado, el mensaje a Estados Unidos de un cambio en la política de seguridad de la nueva administración, en el sentido de volverse mucho más activos y mucho más agresivos en la persecución y desmantelamiento de las organizaciones que producen y exportan el fentanilo a Estados Unidos. Y yo creo que ese es el objetivo fundamental, es bueno y era necesario que se esté mandando este mensaje con la presencia de García Harfuch. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que el conflicto que está viviendo, o sea, que se está presentando en el estado de Sinaloa, es de una magnitud que rebasa por completo a las capacidades de las fuerzas federales y estatales para controlarlo. Va a ser un proceso muy largo el que la violencia comience a ceder en esa entidad, porque el tamaño del pleito y lo que está en juego es muy grande y están involucrados miles de elementos o de integrantes, tanto de las gentes que siguen a Zambada como de los chapitos. Entonces, la presencia de García Harfuch tiene que ver con afinar la estrategia para ver de qué manera comienzan eventualmente a reducir la violencia. Y quizá... Sí, dime. Dentro de ese mensaje que mencionas, Guillermo, te pregunto, yo lo veo también así, y te pregunto, por un lado, ¿no es el reconocimiento de que el gobernador simple y sencillamente no puede y es necesario reforzarlo? Y por el otro lado, ¿realmente sientes tú que hay ya un cambio de estrategia? Pues mira, yo creo que la administración de Claudia está entrampada entre la necesidad de ser eficaz, tanto como mensaje a los mexicanos como a los estadounidenses, o sea, es una presión muy fuerte, tanto de la sociedad mexicana y en particular de aquellos estados que están viviendo la violencia descontrolada, como es Sinaloa, como es Guanajuato, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Guerrero, etcétera, como la presión fuertísima de Donald Trump porque haya una... pues una disposición real de combatir el problema. Entonces, por un lado está esa presión muy fuerte, interna y externa, y por otro lado está el compromiso de Claudio Sheinbaum de no poder decir que la estrategia de López Obrador fue equivocada y que va a desterrar los abrazos y balazos. Ya se acabaron, ¿no? Ya se acabaron. Ya se acabaron, pero no lo puede decir y tampoco lo puede mostrar tan contundentemente porque se le puede enojar el habitante de Palenque. Entonces, se está haciendo equilibrios. Claro. A ver, no son entonces... Por esto que estás diciendo, esperaríamos que esto del fentanilo, por ejemplo, no sean golpes mediáticos. No, yo creo que el golpe este que dieron es muy importante. Están exagerando, yo creo, las cantidades. Porque lo que parece que decomisaron es una tonelada y media de pastillas, no una tonelada y media de fentanilo. O sea, para que el auditorio que nos escucha tenga una idea del tamaño de... O sea, de cómo opera la droga del fentanilo. Sí. Una dosis para un usuario del fentanilo es de un miligramo. O sea, que en un gramo de fentanilo alcanza para mil dosis. Entonces, en una... Ahora, el tema es que tú no puedes poner más de un miligramo en una pastilla, porque si le pones dos miligramos, el que se toma la pastilla se muere en automático. O sea, la dosis máxima permitida de consumo sin morirte es de un miligramo. Si te tomas dos, te mueres. Entonces, las pastillas pesan, haz de cuenta, un gramo. Y la milésima parte de la pastilla es de fentanilo. Entonces, si decomisaron un millón y medio de... Pastillas. De pastillas. O sea, estamos hablando de que... O sea, perdón, mil quinientos kilos de pastillas. Una tonelada y media de pastillas. Y eso significa un millón y medio de dosis si cada pastilla pesa un gramo. Entonces, es un decomiso muy grande, muy importante, pero no del tamaño de una tonelada y media de fentanilo. Porque con tres toneladas de fentanilo surta la demanda de todo el año en Estados Unidos. Entonces, decomisaron un kilo y medio de fentanilo, que es una cantidad enorme. Importante. Porque significa un millón y medio de dosis. Siempre ilustrativo, Guillermo Valdés. Te agradezco mucho estos minutos para Meganoticias. Gracias. Al contrario. Muchas gracias a ti, Paco. Buenas noches. Buenas noches.